Ejército TV, todo por la patria. Bienvenidos a Ejército TV. En el Centro Superior de Estudios Militares General de División José Dolores Estradavado se realizó jornada de donación de sangre. A continuación los dejamos con más detalles. El 4 de febrero de 2020, el Centro Superior de Estudios Militares General de División José Dolores Estradavado y la Escuela Superior de Estado Mayor General Benjamín Celedón Rodríguez del Ejército de Nicaragua en coordinación con el Banco Nacional de Sangre, participaron en jornada de donación de sangre con el objetivo de apoyar a la población nicaragüense que requiera la sangre en casos de emergencia. Con esta jornada de donación de sangre estamos contribuyendo a salvar vidas. Con el propósito siempre de ayudar al pueblo y salvar más vidas. Acuérdense que el ejército viene del pueblo y somos el mismo pueblo uniformado trabajando en su propio beneficio. La acción de donar sangre es de gran trascendencia, ya que cada cadete que dona sangre salva tres vidas. El Ejército de Nicaragua cumple sus misiones y tareas, todo por la patria. En la defensa de la patria y la institución, firmeza y cohesión. Con imágenes del suboficial Álvaro Mercado les informó Fanny Centeno para Ejército TV, todo por la patria. Ejército TV, todo por la patria.